Oye, ¿qué fue? Todavía te esperamos Ya va medio tiempo y nada que llega ¿Quedamos que vamos a ver el partido entre panas, pues? Chuta, loco, lo que sucede es que justo cuando iban camino se me daña la moto Y ya, pues, tuve que quedármela arreglando nomás Si viste quiere voltear, loco, no Y cuando los niños tienen lenguaje Ecuador siempre migreó, migreó nuestro corazón No empezamos a esperarnos y con los queridos y con la salvación Ecuador siempre primero, primero en nuestro corazón